1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Te quita esa, te quita esa Una soldera, te quita esa Mesa que más aplauda sí Mesa que más aplauda no Mesa que más aplauda si Mesa que más aplauda no Y los doctores Y los ingenieros Y los licenciados Y los arquitectos Los contadores Y los maestros Y los maestros Y los maestros Y los maestros